Esta gente borda el fútbol. No he visto muchos partidos mejores que este en mi vida. El portero y sus defensas han sabido construir un muro infranqueable. Infranqueable. Si a Sol le sumas el acierto y la fortuna en la meta rival, ya tienes la victoria. Y terminamos por hoy. Muchas gracias Julio Maldonado Maldini por estar hoy con nosotros. Gracias. 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 Gracias.